¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotriz y bueno, como sabemos, la seguridad social española subasta un GTA Hispano en Valencia y bueno, como sabemos, el próximo mes de marzo uno podrá optar a uno de estos exclusivos superdeportivos y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, su puesta de largo se produjo en el salón del automóvil de Ginebra el año 1013 si bien el proyecto inició bastante antes, en 2008 y bueno donde este superdeportivo español intentaba hacerse un hueco entre la clientela tanto de marcas como la italiana Ferrari, la británica McLaren o la sueca Koenigsegg bueno, pero parece que finalmente vuelve a los problemas de liquidez a Hispania GTA Tecnomota Tecnomota y bueno, la empresa valenciana fabricante del famoso superdeportivo español bueno, lo cierto es que uno de sus autos que todavía es prototipo va a ser subastado a través de la seguridad social para que la empresa salde sus deudas con este organismo bueno, en concreto la subasta va a ser celebrada el próximo día 24 de marzo en la calle Marquez de Sotelo que bueno, es número 10 precisamente en Valencia la sede de la tesorería de la seguridad social bueno, tal y como se explica en el pliego de condiciones de la subasta este auto está libre de cargas y el precio de salida de 988 mil euros algo así como 700 millones de pesos chilenos y bueno, y otra cosa que hay que tomar en cuenta que se está ante uno de los deportivos más caros de los últimos años y además ante un concept aunque precisamente por esto hasta donde se sabe no está homologado para circular en la ruta bueno, recordemos que este deportivo viene equipado con un profulsor turbo tipo V10 de 80 litros que procede de la marca Dodge con una potencia de 925 caballos y como par máximo 1220 nm potencia que se transmite a través de una caja de cambio secuencial de 7 velocidades esta cifra le permite alcanzar los 100 kilómetros por hora en apenas 2,9 segundos y tiene una velocidad punta de 370 kilómetros por hora bueno, la carrocería es un monocasco de fibra carbono pero el vehículo también incluye en su estructura materiales como el titanio o el grafeno todos ellos para lograr incrementar la rigidez estructural y mejorar así el comportamiento dinámico a alta velocidad bueno, los planes de la empresa valenciana la ya mencionada España GTA Tecnomotive era de fabricar 99 unidades a un precio cercano al millón de euros cada uno lo cierto es que el GTA Hispano cosa de cierta fama internacional gracias a la completa campaña marketing de la empresa que, por ejemplo permitió que este auto apareciera en la película Need for Speed en compañía de otros afamados superdeportivos como por ejemplo el Koenigsegg Aguera el Bugatti Veyron el Lamborghini Sexto Elemento el McLaren MP1 el Sailing S7 también aparecen los videojuegos de Forza Horizon y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao